Tema 45 Parábola del Fermento San Mateo y San Lucas reseñan esta parábola. Los teólogos ven en esta mujer figurada a la Virgen María. En el texto concordado contemplamos que Jesús nada hablaba a la gente que no fuera en parábolas. Pregunta ¿En cuál de los dos evangelios se hace esta observación? A. En el de San Mateo B. En ambos evangelios C. En el de San Lucas Este sello contiene desde la pregunta número 28 a la pregunta número 49. Loeve.